Es una rotonda que tiene diámetro mayor 24 metros, diámetro menor 18. Es una elipse muy amplia de doble carril, hecha toda en hormigón armado, pensada para que dure mucho tiempo. Y además sabiendo que estamos en el eje principal de acceso a la ciudad, creíamos que era un punto importante. La ola se va a finalizar a fines de mayo. Es una rotonda hecha con todos los índices de seguridad, de manera que sea un orgullo para la ciudad.